Hola, bienvenidos mis queridos amigos, acá un nuevo video con Cap y George Estamos acá en la finca de Oso Verde, esto aquí al lado de Fresno o de Mariquita Y así de fácil, por el alto de la línea, ustedes se vienen Acá les tenemos una gran productividad de aguacates Como vemos acá, miren, esta finca llena de aguacate Acá apenas están pues naciendo nuestros arbolitos de aguacates Esto fue desarrollado por nuestro amigo Madcalo El mapa gratis para todos Mira, acá tenemos, vamos acá con nuestro don volando Toda esta es la parte de la finca, amigos Hoy vamos a venir a llevar acá un viaje de aguacates hacia Fresno Y todos, miren, cultivos que tenemos Total, los tanques, este carro que está un poco chiao A ver si Cap y George lo restaura o qué es lo que va a hacer Acá tenemos toda la parte de las bodegas, mis queridos amigos Acá, miren, más tanques Tenemos la camionetita para ir a la finca Para venir acá, acá es las cajas Bueno, empáquenme rápido esas aguacates, mis amigos Porque ya voy a ir al garaje a sacar mi Kodia Esto sigue en 8500 Acá, miren, se está haciendo el mantenimiento a la maquinaria Bueno, mis amigos, acá pues Acá siguen pues siendo más bodegas Mira acá como vemos el logo Acá se llama la Lorena Fresno Acá pues dice el maljar del aguacate Bueno, mis amigos, entonces Acompáñenme en este video Acá están esperando acá donde vamos a venir Ah, pues a cargar, miren, todo lo que tenemos Mire, aguacaticos Acá mucho más aguacates, mis amigos ¿Cómo les parece? A venir a llegar acá unas toneladas No sé cuántas Si 10, 20 toneladas Bueno, ahorita Y esto va a ser solo trocha Mire, acá también tenemos esto Acá Mis amigos, transportadores Ospina Mira ya la banderita Tenemos allá el establo Tenemos todo acá Venimos acá por esta otra parte Mis queridos amigos En esta parte tenemos la casa Mira, ya tenemos acá otra parte De la finca Mire, todos esos puros aguacates Yo no sé cómo hicieron para sembrar en esa loma Mira, acá tenemos el tractor Y acá tenemos, miren, esa hermosura Miren, esa hermosura Miren, esa hermosura Acá tenemos, miren La vaquita Estas son las que están acá Haciendo, pues, puya Acá tenemos la casa De la finca Y nuestra bandera Y nuestro país Con todo el orgullo Colombia Entonces Mis amigos Mira, acá tenemos Racimito de plátanos Y acá tenemos esta hermosura Mis amigos Acá tenemos esta hermosura Que ya les hice un video Yo les voy a dejar En el final de este video Les dejo el link Pues directamente Para que los carguen Y sigan todos los pasos ¿Ok? Y para que les quede bien Entonces Bienvenidos acá a todos Vamos a ir pues a aprender Nuestro vehículo Como vemos acá Mis queridos amigos Voy a mostrar Está totalmente Pues Mira, acá tenemos La tallera Está vacío Entonces nuestra favorita Cargarle aguacate Entonces acá Se montó Nuestro amigo Capillor Montado Listos Ahora Vamos a Desde acá Pues vamos a prender El camión Miren Para que lo escuchen Escuchen ese Sonido De ese motor Mis amigos Van a escucharlo Mira, vamos a acelerar Hermoso Por eso les dije Escojan ese motor Que les dije ¿Qué tengo acá? Mis amigos Tengo un Detroit Tengo un 430 De 430 calles de fuerza Tengo Es un motor Que nos puede dar 1455 libras De pie torque Y tengo Una caja De 13 velocidades Una Econfueler De 13 Con retarder Bueno mis amigos Entonces acá La cornetita Entonces metemos acá Primera mis amigos Miren Vamos a otra cosa acá Los espejos Miren Totalmente funcionales Mis amigos Y acá miren El computador De nuestro amigo Capillor Con lo que le hice ahí Está en nuestro canal Para que se suscriban Le den un buen like De estos videos De los buenos Vamos a bajar acá Nuestro vidrio Miren como baja el vidrio Vamos a bajar El otro vidrio Para que vean Bajando el otro vidrio Mis amigos Este camión Está muy completo Entonces Vamos a Ahora que Vamos a mostrarles Miren Lo apagamos Y se guarda Miren las animaciones Que tiene Como se guarda La parte Del ¿Cómo se llama eso? Del radio Y miren Cuando nos volvemos A encender Le soltamos El freno Y vamos a ir suave Vamos a tratar De manejar Lo más suave Acá Posible Porque se sabe Que en esta zona Pues hay animalitos Y no queremos Pues matar A nadie No vienen Ahí por acá Y el camión Acá Ah sí Ahí vamos bien Ahí pasamos Ahí pasamos Ahí pasa amigo Capillor Miren esa belleza Miren esa belleza Mis amigos Para que ustedes Se lo descarguen Y lo disfruten Todo esto pues El mod Ahí reconocí Los créditos En el video anterior Vuelvo acá JJGamer Fue el que hizo Este camión Y hay otros señores Que hicieron La actualización Que también ahí Les voy a dejar Los créditos Obviamente en el video Mis amigos Y tiene esta freno Motor también Miren como suena Bueno mis amigos Acá por el aguacate Donde está el aguacate Para cargar Acá tenemos Para cargar Los aguacates Vamos a ver Acá mis amigos Vamos a esperar Que nos dice acá Pues el patrón Para cargar Los aguacates Miren como tengo Primer freno Suelto el freno Mire ya no alumbra rojo Mire y capillosa Anda con todos los Me encantó Es por todo Mi icono Freno Vuelve otra vez Tiene animaciones De todo Entonces No descargo Me dice que Que sigue adelante Me dice el hombre Que sigue adelante Te vamos soltando En braque Uy Yo pensé Que había metido El cambio mal Como cuando sube Así ese track Tan duro Acá tenemos Pues la mercancía Mire acá Ahora vamos Mercancías Y acá pues Vamos a buscar La mercancía Que vaya Hacia Fresno Bueno mis amigos Mira acá están Todos 17 toneladas Vamos a buscar Acá Pues el aguacate Bueno mis queridos amigos Ya acá Nuestros amigos Ya nos han cargado Nuestro camión Mire como quedó En costales Quedó Full cargado De aguacate Vienen Huertico Los aguacates Y los vamos a llevar Hacia Fresno Mis queridos amigos Entonces vamos a Pues a subirnos acá Pues a nuestro camión Mis amigos Y vamos a iniciar Pues nuestra ruta Vamos a mostrarles la ruta Bueno mis amigos La ruta va a ser acá Desde la finca Todo esto es trocha Y ir acá Hacia Fresno Esa es la ruta Que tenemos Vamos a encenderlo acá Entonces Todos Bien Encendió Nuestro camioncito Entonces metemos Primerita Ya estamos cargados Mire les voy a mostrar Para que digan Que es que el capillero Está hablando mentiras O que algo Mire ya tenemos La carga Mire tenemos 10 toneladas Obviamente que eso Va a ser aguacate No es arroz Sino así Porque yo estuve Tratando de cambiar el nombre Y no me quiso cambiar el nombre Y esto en el as tenemos Bueno entonces amigos Acá cerramos esto Metemos Primerita Que no nos van a salir Ahí nuestros Nuestros caramelos Nuestras papas Y todo eso Y vamos a iniciar Voltamos acá el freno Y fuimos Bueno mis queridos amigos Vamos a ver como nos va En esta Hermosa trocha Va nuestro Hermoso camion A ver como le va Con este peso Metenle segunda Y ahí vamos a llevarlo Disuado Acá Pues a lo más Que le toca A ver como sube Vamos a ver como sube Mis queridos amigos Acá Esto es un monstruo Se nos apagó Se nos apagó Ya comenzamos Con Con Siendo un buñuelo Vamos a volver acá Primerita A ver Soltamos el embrague Y vamos a ver Está duro A ver Está duro Y trae por el peso Es que nos le echaron peso A ese camion Pero No Está duro Está duro Vamos a meterle A golpear otra vez Ya vamos a comenzar A hacer acá Embarradas Bueno ahí vamos saliendo Suave No Está duro Está duro amigos Para que si sale Que no va a haber otra salida Uy No sé Algo no le está pasando A nuestro Kodia No quiere arrancar Está bien elegante No le echarle mucho peso Mire Ahí vamos Esto está duro Está duro Para salir Esto está duro Para salir Está muy pesado Mis amigos ¿Qué hacemos ahí? Está pesado Yo creo que va a tocar Coger impulso Dejémoslo a rodar Ahí Duro Este volante Vamos a prenderlo Cuidado amigo Porque me puedo quedar Sin frenes Y ¿Sabes qué? Vamos a meter En la cabina Te pucatito No es quesadero amigos No lo más como esta, esto esta cargando, vamos a ver otra vez primero, a ver no, si ahí se la apaga el carro uno, la apaga como le regresa y vamos a coger ese pulso, coger el pulso, miren los espejos le funcionan full, mi amigos y vamos bien con los espejos la idea es, es como venir de esta parte amigos, y venir impulsados, vamos a ver si aquí si seamos capaz, vamos a otra vez a la cabina, metemos otra vez primerita vamos a ver así si tocó, ahí si tocó, por fin, la peor fue capaz, pero si lo voy a apagar ahí es que miren amigos, es que eso esta duro, que mal le pidieron al pobre camión, que mal le pidieron a ese pobre camión, mis amigos bueno, entonces acá vamos a ver si a continuar nuestra ruta, porque casi que no, uy no amigos que vergüenza con ustedes, no, pero esto también es por el tema del peso, no mis amigos, claro bueno, el peso, el peso, y eso estaba totalmente, es una rampa, mire, 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 acá trocha mira nuestro amigo ahí ahí está está barrieta en la casita los pulpeto, mis amigos, con toda esa cantidad de aguacates que llevamos este hermoso Kodia el freno motor como tiene, acá toca ponerle freno motor para para sostenerlo, porque vamos siempre pensado mis amigos hola les parece mis amigos acá, espero que les guste el vídeo como se lo está haciendo acá Capillón ahí con tus puñaladas, pero ahí vamos aprendiendo vamos aprendiendo, vamos a ir a cabina amigos, porque no estoy muy bueno manejando en tercera persona acá, acá sin mí, acá ya los espejos ya me ayudan bastante a ver acá cómo está esta trocha mire, está bastante, mire, está bastante, bastante monte mis amigos le doy el freno acá, el motor bueno, ya nos recalculó la ruta nuestro GPS porque yo venía más perdido que un pavo en un avión mire, vean todas las animaciones amigos, ahí vean de acá nuestro radio de acá, de nuestros muñequitos que tenemos colgando ahí en los vídeos los espejos totalmente funcionando, mire el volante también funcionando a la perfección mis queridos amigos acá y toca a su amigo, mire, mire, no lo podemos dejar coger vuelo porque ¿sabe qué? lo quiso Dios, lo quiso nuestro amigo Capillós acá, me dejé asustar ahí con un poquito de, yo quise que era bastante el tema de esa bajada ahí, mire mira, acá está un puente mis amigos y acá ya comienza, mire todo el tema de Placaboya no, me diga que nos quedamos enterrados ahí nomás no, sí amigos, no, esto sí, está como, como si fueras este camión creo que vamos, comenzando el viaje, comenzamos parados de motor, hasta que se apaga ahí su canal a ver otra vez esta te described con Pouleto acá ¡Suscríbete! Uy, no amigos, ¿qué nos está pasando? Capillón, ángale, ángale, ángale. ¿Qué se nos pasaron? Pues nos echaron mucha maleta, amigos. O sea, o es que la carretera está muy lisa, o es que Capillón no tiene para cambiar las llantas, o qué es lo que está pasando. No amigos. No amigos, nos va a tocar coger impulso. Nos toca coger impulso. Y vamos a ir para la alcantarilla. ¡Ay, no, no! Ahí. Sí. Yo no sí. Ahí vamos. No toques con impulso, amigos. Miren, sin impulso no, no, no vamos a ser capaz. Lo que acá es con el impulso no... No, 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 no. Está bastante complicado ahí. Donde haya rampas, hay que escoger ese impulso. Vamos bastante pensado, mis amigos. Y esta placa huella, no, nada que no le echan acá, pues... Guadaña está... No, no no sé ni por dónde es la... Por dónde es la carretera, mis queridos amigos. Miren esos hermosos paitajes que les tenemos acá. Este mapa es desarrollado por nuestro amigo... Calumar Restrepo. Unos créditos a él. Tiene esa belleza. Vamos a parar acá un momento, que no quiero ir por acá al lado de un árbol extra. Esto va a estar... A mí me recomendaron allá de la finca, que me tocaba salir... Con bastante impulso de acá esto, porque esto es bastante... Complicado, ¿sí? Como vemos acá es bastante... Hay mucho monte, miren. Demasiado monte. Que en la parte es que sean más pendientes, toca mucho más impulsado. Uno, porque llevamos bastante carga. Y entonces... Acá... Acá vamos checando estas casas. Mis amigos. Es bastante, bastante monte. Vamos a ver si puedo salir todo en cesta, porque... Otro cambio no me recibe acá esto. Vamos bastante... Pesados. Y hay otro problema, es que la... La placa huella... Uy, miren. Estos son puros cultivos de naranjas, mis amigos. Puros cultivos de naranjas ahí. Próximamente vendremos a hacer por acá un viaje. A llevar naranjas. Por ahora llevamos esos aguacates. Que tiene parecido de papa ahí. Pero no, es que supuestamente dijeron que los envolvieron. Que porque es aguacate para exportación. Tipo exportación. Están envueltos para que se vayan pues madurando. Y pues... Son más delicados. Bueno, mis amigos. Acá vamos continuando. Acá vamos... Miren esa hermosa finca acá. Las palmeras, miren. Es... Finca muy bien. Cuidado, miren. Y acá nos tocó. Es acelerarle, amigos. Acá toca acelerar, porque si no este camión no sube. Pero así nos toca, amigos. Si no, no... No, no sube. Porque esto... Esto es liso. Esto con una llovizna algo. Y eso... Pues eso tiene como una lama verde. Un caliche. Y pues... Ahí las llantas pues... Se nos resbala el camión. Mira, ahí también. También está complicado, mis amigos. Ahí también hay que darle... Mejor dicho, para que se funde ese motor. Vamos. Ahí salimos. Ahí salimos. Ahí salimos. Vamos acá. Ya vamos a hacer imprudentes. Tenemos ya la direccional. Mira, ahí... Yo creo que yo la tiene. Pero es que viene esa mula. Y acá está la parte de... De la finca. Del que le mandó a hacer esa... Esa finca ahí. En... Acá con nuestro amigo... Marc Calo. Un marro estripo. Entonces vamos a ir acá. Saliendo acá suave, mis amigos. La idea no es estrellarnos. No causarle daños a nadie. Y llevar... Nuestro aguacates... El mejor estado posible. Porque es tipo exportación, mis amigos. Bueno, acá nos toca asegurar esto. Na Ya nos toca bajar así lento es, amigos. Porque si nos bajamos más rápido... Sabes, este camión... Este camión... Nos gana. Nos gana y eso si... No lo para ahí espero a nadie. A ver si le podemos meter acá Céntima Este frenomotor que tiene ese camión No lo frena de una Uy, mira ese árbol es ahí Uy, amigos Mira, hay muy buen tráfico Mira, está el RAPI, ahí va el RAPI Hay bastante vegetación acá Mira, lleva la lancha para ir allá para la finca Al lago A echar lanchita Nosotros acabamos con nuestro camión Super colombiano Llevando pues nuestros aguacates Hacia presno Acá pues Mira, el de todito A los que les gusta la comida Chatarra, mis amigos Llevando el del de Tolima Porque nosotros Fresno es Tolima Si no estoy mal Los que eso Pues me corrigen Y acá, ¿qué pasó? Aquí, ¿qué pasó? Pongamos la de parqueo Y no me estrellaron Yo creo que puedo pasar por acá Ah, sí Pero yo el de la El de Jumbo El de la El de la mula Estrelló al Al camión El capillono que hizo Huevo volar Volémonos Volémonos Que se entretengan Ahí con ese Volémonos Rápido Que el video No se nos haga Pues tan largo Mis amigos Ya miren Como suena bien Ese freno Motor Yo lo llevo Mucho Muy revolucionado En que nos va a meter Nos va a meter Séptima Ya le metí Séptima Mis amigos Creo que tengo Más configurado Acá el tema Del Del bajo Porque no me quería Triplicar El puro freno Motor Sostenido Amigos No Pero mire Mira Ahí si Se vieron Yo estaba bien abierto Amigos Más allá A la orilla Yo no sé Samuel Que le pasó Mira ahí Viene el tránsito Volémonos Rápido Viene el tránsito Uy no Pero ese carrito Que Ay Y creo que hay algo Raro Como si No sé Como si algo Porque es que Mire yo estaba bien lejos De ese carro Mire es que Ni el bus Que si pasamos cerca Por dicho Yo ya Ya no tengo sueldo Estoy totalmente Sin sueldo La cantidad De comparendos Que me han pegado Hoy si fue el día Hoy si fue el día Mire la terpel Hoy fue el día De pagar comparendos Y tocó ir A A cursito De 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 conducción Porque Me veo muy buñuelo Mire el de la motico Ahí Un día Que voy bajando Acá como No Pero miren Ah no Es creo que Es algo Es como Como si Es de atrás Porque miren No iba pasando Ningún carro Y el camión Brinco Así como si Uno le hubiera pegado Pero acá Toca subir Es como Sin soltarle El acelerador Amigos Porque miren No No me haga parar No me haga parar Esto es lo que odio A todo camionero Uy Alguien me pegó Por detrás O no No Y ahora Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué cambio estoy? En 13 A ver Así Acá ¿Qué pasó? Cerraron la vía Amigos Pero me la tiene Me la tiene Este hombre Acá atrás Pegándome el carro Mira ahí Si se vuela Ahí se vuela Lo vi Lo vi Lo vi belleza Y a volarse ¿No? A volarse Bueno Pero el capillor Que habla así También Pero que trancón Tan berraco ¿Será que no me puedo Irme por acá Por este lado? Cualquier cosa Este capillor Buñuelo Cualquier cosa Amigos Pues Que Te digo Que voy a echar Combustible Si viene alguien Ahí Cualquier cosa Que capillor Voy a echar combustible Que no está Ahí Por vivo Yo creo que Acá no va a tocar De dejar el video Mis amigos Acá Acá está mejor Esto ya es fresno Ahí no Le podemos volar Ahorita Acá Esta es la ciudad De Fresno Queridos amigos Mira ahí dice Fresno Acá es donde vamos A venir a la carga Dejemos el video acá Y ya vamos Ahorita Pues al de la Tractomula Que venga acá Y acá hacemos El tema De El transbordo Para hacer el video Bueno mis amigos Si les ha gustado Este video No se olviden Regalarme un like Suscribirse En el canal Compartirlo Con sus amigos Si quieren Miren mi página De facebook También Y pues en youtube Bueno mis amigos Entonces Nos vemos acá Con un cornetazo Los vamos despidiendo Y goodbye Bye